¿Cuál es la oportunidad de ganar este torneo? Yo digo que como lo hemos venido haciendo, no hay que cambiar, si es algo que te da resultado, pues seguir haciéndolo y pues hay que ganar. ¿Cuál es la oportunidad de ganar este torneo? Claro que sí, eso es algo que no he tenido la fortuna de sentir, pero esperemos que este torneo se pueda cumplir. La solidez, el orden y tuvimos un espíritu inquebrantable y dimos a conocer lo del ADN y también que nuestra cancha se nos respeta. ¿Cuál es la oportunidad de ganar este torneo? Entonces, pues ahora lo supimos sobreponer y poder sacar el resultado. No dejamos de luchar hasta el final y pudimos sacar el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!